Desde el Universal hasta Reuters, pero de una forma más positiva. Tengo que decirlo, amigos, el señor productor hoy me filtró algo que sí es noticia, algo que sí es importante. El señor productor tiene influencias, tienes contactos virial de intocable, tienes tus fuentes. No, eso lo dice Loret del intocable, dice que tiene palancas. El señor productor que tiene palancas con Reuters ya nos compartió que salimos en Reuters. Yo se los voy a compartir. Fíjense que lo que retomó Reuters es importante, es la noticia, que de hecho deberíamos estar dándole mucha vuelta al día de hoy. Pero para aquellos como Ciro Gómez Leiva que dicen que no existe ninguna campaña en contra el gobierno ni en contra de Gatell, creo que aquí hay un ejemplo claro de dónde están sus lealtades. Y es justamente este tema. Lo que hoy preguntamos en la mañanera que tiene que ver con las vacunas de COVID, el hecho de que México podría estar asumiendo la responsabilidad de vacunar a los migrantes en Estados Unidos, que no quiera vacunar Estados Unidos porque ya hay intentos por no hacerlo, pese a que han dicho que sería éticamente incorrecto no hacerlo, inmoral, poco humano, no vacunarlos. La realidad es que vemos que existen estos ataques. Y hoy, hoy Reuters, fíjense mis amigos, pues hace, saca este fragmento de la mañanera, de la pregunta de la mañanera, donde pues está esta vacuna. Donde hablamos sobre esta vacuna, aquí les comparto, esta fue la pantalla que utilizaron, bueno, la pleca con la que inicia Reuters, que es justamente immigration vaccines, el tema sobre las vacunas que podría estar asumiendo México en caso que Estados Unidos no quisiera vacunar a los migrantes indocumentados. Y bueno, aquí salimos en Reuters. Reuters, ahí está. Hola mamá, salí en Reuters. Esta agencia que por supuesto toman muchos medios internacionales para hablar sobre los temas. Y qué bueno, ojo, lo rescato porque qué bueno que esto se esté retomando, que se estén retomando las noticias que son verdaderamente importantes. Yo lo repito, qué triste que en una mañanera en donde se habló de los héroes vivientes, una mañanera en donde se habló sobre los mexicanos que están en el extranjero, sobre aquellos que nos mandan las remesas, ese primer ingreso, los mexicanos que hacen su cochinito, su ahorrito, que van organizándose con los dólares que reciben para aportar y vaya, mantener a sus familias. Y ahora vemos que hasta el país hay que reconocerlos. No solamente con el número, no nada más con las cifras, no tampoco con la pena, porque ojo, las administraciones pasadas desde la vergüenza no hablaban de ellos, no los reconocían. Muchos incluso tenían esta idea de que el migrante, por ser migrante, ya no es mexicano. Y creo que ese deslinde es lo peor que le pudo haber pasado a nuestros héroes vivientes, que como también lo mencioné, están buscando invertir en este país. No solamente con las remesas, porque con las remesas, por supuesto, que cuando llega ese dinero al país, pues genera, es el primer ingreso que tiene México. Entonces, por supuesto que se generan proyectos a través de ahí, pero quieren aparte hacer inversiones en infraestructura, en sus comunidades de las que salieron, las que los vieron partir. Eso tendría que ser noticia, porque la Secretaría de Economía está buscando atenderlo y yo reconozco ampliamente que esto se retome y que definitivamente esto sea importante, al menos para los medios internacionales, que a veces retoman a conveniencia los Ciro Gómez Leiva, los universales, ¿no? Qué bueno que lo retoman a conveniencia. Ojalá retomaran lo que efectivamente es importante. Dicho eso... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!